Muy buenas amigos de Vandal, hoy os venimos a hablar de Persona 5 Royale, la nueva versión de Persona 5 que llega a occidente el 31 de marzo para PlayStation 4. La principal novedad, como muchos sabréis ya, es que el juego llega traducido al castellano por fin, pero tras probarlo durante unas 2 horitas os tenemos que decir que va mucho más allá. Para quien llegue de nuevas a esto de Persona, hay que explicar que Persona es una subsaga de Shin Megami Tensei, que son estos juegos de rol japoneses de Atlus, y que aquí en Persona mezcla la típica exploración de mazmorras y el reclutamiento de demonios con un aspecto más social. Ese aspecto social está basado en los institutos japoneses, en dar clases, en relacionarte con otros estudiantes. Pero lo que es muy interesante es que el argumento explora tanto temas sociológicos como psicológicos, y al final se crean temas muy interesantes y que tratan temas bastante profundos. Esto, con Persona 5 alcanzó su máxima expresión, siendo uno de los juegos de rol japoneses mejor valorados de la presente generación, pero que tenía un importante problema, que solo estaba en inglés y por tanto había mucho público que no podía acceder a él, algo que se soluciona aquí. Por lo tanto, de lo primero que hay que hablar es de la traducción. ¿Y qué nos ha parecido? Lo primero es que hay que aclarar que es una traducción un tanto complicada, porque los textos de Persona no simplemente aparecen en cajas de texto que se pueden modificar fácilmente, sino que hay un mogollón de letreros o lomatopeyas y tal que están dibujados, y cambiar eso es un tanto complicado. Y aquí se ha hecho. Dicho esto, hay algunas cositas que nos han chirriado. Hay términos que no suenan demasiado bien, como el nombre que se le ha dado al grupo protagonista, que se ha traducido literalmente por los ladrones fantasmas de corazones. Y también el nombre de algunos de estos demonios, de algunas personas que tienen nombres un tanto rocambolescos, como prostituta crepuscular, que son cositas que nos han sonado un tanto extrañas. Pero en general, la traducción está muy bien, cumple su propósito e incluso utiliza muchos juegos de palabras y bromas. Por ejemplo, el objeto que sirve para salir de las mazmorras se llama Talue-Go, algo que no os ha sacado más de una sonrisa. Pero como decíamos, los cambios de Persona 5 Royal van mucho más allá de una simple traducción. Hay muchas novedades y cambios en los contenidos que ya había. Como ejemplo, vamos a poner la primera mazmorra del juego, la mazmorra de Camusida, que la pudimos jugar en toda su extensión, y vimos que había cambios importantes tanto en el diseño de la mazmorra, como en los enemigos que no encontrábamos en ella, tanto en nuevas mecánicas y tutoriales adicionales. Por ejemplo, en el Persona 5 original había un mid-boss que tras enfrentarte a él, un montón de enemigos te rodeaban y te obligaban a usar una mecánica de sigilo que en esa situación concreta no estaba demasiado bien implementada. Y si había terminado la batalla un tanto tocado de vida, probablemente acabarían contigo esos enemigos que te rodeaban y te obligaban a repetir otra vez toda la secuencia. Aquí esto se ha solucionado integrando la nueva mecánica del gancho. Esa secuencia se omite y se sustituye por una cinemática en la que te explican la nueva mecánica del gancho. Nuevos modos de avanzar por los escenarios que han sido reconstruidos pensando en ella. Bastantes de las zonas que hemos visto en esta primera mazmorra estaban cambiadas por ello, añadiendo nuevos pasillos, añadiendo nuevas salas, pensando en esta nueva mecánica. Las mazmorras no solo han cambiado en esto, sino que han añadido nuevos lugares para albergar las semillas de deseo, que son tres nuevos objetos que habrá en todas las mazmorras que nos obligarán a explorarlas de manera más conscienzuda para conseguir estos tres ítems que nos dan ciertos beneficios. Explorando esta primera mazmorra también nos dimos cuenta de pequeños cambios que hacían el avance no más fácil pero sí más accesible y con menos obligación de grindear y que también te explicaban de mejor manera ciertas mecánicas como los ataques técnicos y que se basan en movimientos que sirven para aturdir a un enemigo cuando a lo mejor está congelado o quemado. También hemos visto un nuevo persona, case 6, que nos ha parecido bastante poderoso. Y después el otro cambio importante está en los jefes finales. En nuestra opinión parece un poquito más fácil que en el enfrentamiento original y tiene nuevas líneas de diálogo. Desde Atlas aseguran que han modificado la mayoría de los jefes finales añadiendo nuevas fases o nuevos elementos y en general han mejorado todas las mazmorras del juego que ya de por sí eran de las mejores de la sala. En general estos cambios que han aplicado a Persona 5 Royal tienen como objetivo hacer la experiencia más accesible que no tiene por qué ser lo mismo que más fácil. Por ejemplo ahora al conseguir un objeto que se le puede equipar a un personaje y lo vaya a mejorar el propio personaje nos pregunta si queremos equiparlo y también se han añadido cosas como que en el café leblanc podamos usar las mesas para estudiar o podamos limpiar para que aumentó nuestra estadística. Ahora podremos regalar objetos a todos los confidentes y no solo a las mujeres. Y se ha añadido un nuevo personaje en Mementos, José, con el que intercambiar objetos. Pero además de los cambios en los que ya había también hay que comentar las cosas nuevas que las tiene y son muchas. Por ejemplo una nueva zona Kichiyoji que se divide en cuatro áreas. Kichiyoji es una zona repleta de vida, repleta de bares y repleta de zonas de ocio. Es allí donde nos encontraremos el Penguin Sniper, un local de recreativos donde podremos jugar a los dardos y al billar con la persona que nos acompañe y así mejorar nuestra relación con ellos. Allí también nos encontramos un local de hallaz que lamentablemente en nuestra demo estaba cerrado. Lo que es muy interesante de esta zona repleta de tiendas y restaurantes es que el ambiente cambia muchísimo entre el día y la noche. Además de Kichiyoji también nos han asegurado desde el Luz que habrá un acuario y también una guarida de ladrones, que será un local desde el que podremos explorar todos los trofeos que hayamos conseguido, pero en el que también podremos jugar a un nuevo juego de cartas y donde podremos hablar con el resto de personajes y jugar a los dardos. En la demo también pudimos conocer, aunque durante poco rato, a Kasumi Yasizawa, que es la nueva miembro de los ladrones fantasma de corazones. Lamentablemente no pudimos ver cómo es su persona, pero sí pudimos vivir la primera conversación que tenemos con ella, donde conocemos que es una gimnasta profesional cuya ilusión en la vida es competir en ese deporte a nivel internacional, pero a la que le preocupa el trato de privilegiada que le dan tanto desde la academia como sus padres por el que dirán de los compañeros. Y esta es una trama que se irá explorando a lo largo de la aventura, no será la única nueva trama. Desde algo han asegurado que hay más de 30 horas nuevas de juego, lo que otorgarán nuevos finales y un semestre totalmente nuevo. Ya este premio es Contacto, lo que nos queda claro es que Persona 5 Royal no solo es la única manera de disfrutar en castellano de Persona 5, sino que es la mejor versión del que está considerado como el mejor juego de rol japonés de la actual generación. Habrá que ver si las novedades son las suficientes cuando tengamos el juego en nuestras manos el próximo 31 de marzo. Si queréis conocer algún dato más del juego que no nos ha cabido en este vídeo, tenéis un texto en la web donde os lo explicamos todo al detalle. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.